Música Fuiste para mi mi primer amor Por eso me viene, no te olvidaré Contigo aprendí lo que es el amor Por eso me viene, no te olvidaré Por tu amor, lloro noche y día Digo a Dios, que nunca me olvide Por tu amor, lloro noche y día Digo a Dios, que nunca me olvide ¡Ey! ¡Eso! ¡Uh! ¡De nuevo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Por eso me viene, no te olvidaré, contigo aprendí lo que es el amor, por eso me viene, no te olvidaré, por tu amor de una noche y día, digo adiós que nunca me olvides, por tu amor de una noche y día, digo adiós que nunca me olvides. ¡Hálitos Provinciales! ¡Buenas Chilindros, feliz cumpleaños! ¡Buenas Chiguellas, la gente de Raúl Tiro! ¡Eso! ¡Buenas Provinciales, la vamos a las partidas! ¡Buenas Chilindros, feliz cumpleaños! ¡Buenas Chilindros, feliz cumpleaños! ¡Buenas Chilindros, feliz cumpleaños! ¡Todo mi cariño es para ti! ¡Quiero que lo lleves en tu ser! ¡Buenas Chilindros, feliz cumpleaños! ¡Añadito, feliz cumpleaños! ¡Buenas Chilindros, feliz cumpleaños! ¡Buenas Chilindros, feliz cumpleaños! ¡Buenas Chilindros, feliz cumpleaños! ¡Buenas Chilindros, feliz cumpleaños! Y ahora voy a sufrir Porque viene tu dueño Porque viene esto al Donde no conocimos Ahora voy a sufrir Todo mi cariño es para ti Quiero que lo lleves en tu ser Yudí Viene a Milagro Mirad a la solterina Ahora te chaco Amorcito yo te quiero Solamente a ti Sin embargo tú te marchas Y me haces llorar Amorcito yo te quiero Solamente a ti Sin embargo tú te marchas Y me haces llorar Sé que te olvidaré Porque tu amor es mi grato Pero tú jamás Vivirás en mí A mi lado Sé que te olvidaré Porque tu amor es mi grato Pero tú jamás Vivirás en mí A mi lado Yo te quiero Yo te quiero Solamente a ti Sin embargo tú te marchas y me hace yo Amorcito yo te quiero Solamente a ti Sin embargo tú te marchas y me hace yo Sé que te olvidaré Porque tu amor fue ingrato Pero tú jamás vivirás sin ti A mi lado Sé que te olvidaré Porque tu amor fue ingrato Pero tú jamás vivirás sin ti A mi lado Sé que te olvidaré Porque tu amor fue ingrato Pero tú jamás vivirás sin ti A mi lado Sé que te olvidaré Porque tu amor fue ingrato Pero tú jamás vivirás sin ti A mi lado ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Se va por dos semanas!